Nos va a acompañar por algunos programas durante este tiempo de cuaresma y Semana Santa el Padre Roberto Pini con una reflexión semanal. Nos encontramos aquí en la parroquia Nuestra Señora de Itatí para hacer esta pequeña reflexión, este tiempo de cuaresma, un tiempo fuerte dentro de la liturgia de la Iglesia y en especial en este año de la misericordia. Un tiempo que nos invita al Papa Francisco a no desaprovechar. Estos cinco domingos de cuaresma, los dos primeros estuvieron marcados, el primero por las tentaciones de Jesús en el desierto, el segundo nos hablaba de la transfiguración de Jesús en la montaña santa, este tercer domingo que ha pasado era la urgencia de la conversión y por otro lado la paciencia de Dios para con nosotros en la imagen de la higuera y este domingo habla justamente de la parábola del Padre rico en misericordia, de un padre que constantemente sale en busca de ese hijo que se fue de la casa para iniciar su propio camino, dejando el amor del Padre y malgastando sus bienes, como así también la imagen del hijo mayor que no quiere ingresar a la fiesta cuando el hijo regresa y es recibido por su Padre y gozar así del abrazo fraterno. ¿Qué podemos sacar de esto? Por otro lado que Dios no se cansa de esperarnos, que somos nosotros los que tenemos que acercarnos, somos nosotros los que a veces nos cansamos, como dice Francisco, de pedir misericordia porque Él nunca se cansa de perdonar y por otro lado de abrir nuestro corazón y todas las puertas de nuestras comunidades para abrazar y recibir a tantos hermanos que hoy se encuentran heridos por diversas circunstancias existenciales que lo alejan y que necesitamos recibirlo y cobijarlo en el seno de la comunidad cristiana. Así que esto nos ayude para caminar a lo largo de este tiempo de cuaresma y una bendición para todos los enfermos, aquellos que están impedidos, que no pueden ir justamente a las celebraciones. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.